Caracol Podcast presenta. ¿Cuál tiene más opción de ganar ahorita a las dos de la tarde cuando empiecen España e Italia? Juegan en la Liga de Naciones, buscan el rival de la final del próximo domingo frente a Croacia, España o Italia. Pero para dar una cierta ilustración del momento Martín, ¿Tenemos formaciones de España y de Italia confirmadas? Sí señor, España con Unai Simón en el arco, cuarteto defensivo, con Navas, Lenormand, Laporte, y Jordi Alba, volantes centrales Rodri y Merino, volantes ofensivos Rodrigo, Gaby, y Jeremy Pino, y adelante Morata. Mientras que Italia va con Donnarumma en el arco, tres defensores centrales, Toloi, Bonucci, y Acherbi. Sí. Cinco volantes por derecha Diloresso, por izquierda Spinazzola, no está Di Marco. Tres volantes centrales, Varela, Giorgiño, Faratesi, y adelante Saniolo e Immobile. Muy bien, con estos nombres se demuestra que son formaciones de las grandes, con nombres, ¿No? Importantes en la historia, y de ello vamos a hablar seguramente más adelante, porque que ahora tenemos este mensaje. Se me fue Don Kilio, Kilio, Kilio. Estaba como la defensa de algún equipo ahí. Entonces, no, es que vamos a tener un informe. Me dice Kilio si lo podemos ya presentar el informe. Ah, bueno, más adelante. Bueno, Martín, entre tanto, ya hay muchísimas respuestas, ¿No? Eh, alguien me escribió y me dice, hombre, ¿Y por qué no hablan de la final que se avecina entre Santa Fe y América del fútbol femenino, ¿No? También se va a hablar de ella, ¿No? Sí, claro. Los dos equipos rojos van en final, ¿Cierto? Final, Santa Fe, América, fútbol femenino, sí, señor. Eh, o bueno, o copa, eh, liga femenina. Liga femenina. Segunda final en la historia. Sí. Los títulos cada uno. El domingo veinticinco de junio, el viernes treinta de junio, es el partido de ida y vuelta, América le ganó cuatro a cero a Pereira, en el global quedaron siete dos, los cuatro goles de América de Mariana Muñoz, María Catalina Busme, y sobre otro, Karen Castellanos, la volante zurda, Diana Ospina, anotó. Así que clasificó a América con ese global siete dos frente a Pereira, mientras que Santa Fe le ganó cuatro a cero a Nacional, le pasó por arriba, Liana Salazar, dos goles, dos de penal, eh, Deli Lucero Roballo, el otro gol de Nacional, y Sofía García, de coro el resultado con el cuarto gol, la defensora Sofía García, para un global de Santa Fe cinco Nacional uno, porque Santa Fe le ganó cuatro a cero. Esta es la final. Esta es la final. Sobre fútbol femenino, dos noticias. Hombre, se va a transmitir definitivamente el campeonato mundial de fútbol femenino, que estaba la FIFA enredada con el tema de derechos. Ah, sí. Finalmente lo va a transmitir, creo que la televisión española, me parece, Martín. Sí, la televisión española va del veinte de julio al veinte de agosto, en Australia y Nueva Zelanda, eh, recordemos que Colombia está con Alemania, con Marruecos, y Corea del Sur. Muy mañana, otra selección, la de mayores, con Néstor Lorenzo, que dijo, por fin, algo comprometedor. Vamos a ganar la Copa América, año veinte, veinticuatro. Bueno. Estamos acostumbrados a que digan, no, es que vamos a ver el ensayo, que esto va a ser un paso muy importante para pensar en la eliminatoria, ¿no? El señor ya dijo, la meta es ganar la Copa América, se compra esa idea, y vamos a ver. No. Eh, hombre. Bien, qué bueno. ¿Cierto? Sí, porque a vez puedo salir con excusa tradicional, no, es que hay que mirar, hay que ajustar líneas, vamos a definir el equipo para las eliminatorias, no. Susita. Él dice, Copa América primero, la vamos a ganar, a intentar ganar. Susita. Alboroto. Pues no sé si alboroto, pero me alegra que el técnico se comprometa, ahora que la gane es otra cosa, o no la gane, pero por lo menos tiene la intención de ir a ganar la Copa América. ¿Ah? Hay bramidos de júbilo hasta te diría animal, por por semejante declaración. Bueno, y mañana, esa selección, que empieza a ajustarse, tiene su primer partido amistoso en la ciudad de Valencia. Te cuento. Valencia. Ah, contame, a ver. No, es que, no, ahorita te cuento algo de Irak. Sigue tú el estudio. ¿Y qué tiene que ver Irak? Con nosotros. No, Martín. ¿Qué le pasa a Martín? Estamos hablando, ah, del rival. No, es que Valencia, la ciudad de Valencia es noticia hoy. Resulta que Brasil, que juega mañana en Barcelona, con una, no, mañana no, el sábado. El sábado juega contra Guinea. Guinea, en la tarde, a las dos y media hora de Colombia. Ellos están en el, inclusive en el campo de entrenamiento del deportivo español, que acaba de descender, allá está trabajando. Pero digo que en Valencia hoy se ha suscitado un movimiento pidiéndole al brasileño Rodrigo que, por favor, rectifique lo que él dijo cuando advirtió que él sí, en el campo de Mestalla, había escuchado los cánticos racistas contra Vinicius Junior. Sí. Los valencianos dicen, no, eso no es cierto. Retire eso que usted dice. Rodrigo no se ha pronunciado, pero él dice que él estaba ahí y que él oyó. Ya se pronunció. ¿Qué dijo? Hablé sobre las personas que tuvieron un mal comportamiento con Vinicius, no por toda la afición del Valencia. Ah, bueno, pero si hubo un grupo, claro. No, es que es muy difícil generalizar todo el estadio. Claro, claro, ¿no? Pero es que dijo. Yo oí los cánticos hacia Vinicius, entonces no es que, porque claro, el Valencia quiere blindarse porque hoy Infantino, el presidente de la FIFA, que ese viaja más que una mala noticia, ese andaba por Barcelona, Martín, justamente con la gente de Brasil, con la selección brasileña, y advirtió sobre el racismo, y esto es para los árbitros en Colombia, dice a Infantino que la primera medida que hay que tomar cuando en un campo de fútbol haya brotes de racismo, es suspender el partido, punto. No que el árbitro empiece a llamar por la que mea, que llamen a los de arriba de la mayor, que qué hago, no, no, el tipo, en su criterio dice, suspendo el partido. Sí, suspende. Suspende. O digamos de homofobia, xenofobia, la gente debe suspender. Así es, ahora sí voy con este informe. Martín, no te olvides, limón Tahití, es muy importante. Hoy probé, Martín, un jugo de guayaba, pero ahora están ofreciendo guayaba, debe ser un injerto guayaba pera, me sabe a guayaba, pero bueno, todo se vale. El jugo de guayaba con leche entera. No, eso no tiene nada que ver, hombre, este se tira con el nombre, hombre, para meterle leche en un jugo. Y endulzada con panela. Mira, ya, Martín, mira. Taz Sánchez y Mario Andrés me mandan este dato, Martín, muy bueno, dice, hombre, les agradezco por tener información, verás, que no le daña el buen nombre ni la honra a nadie. Los quiero como la cabal a tierra ajena. Ay, Dios mío. La cabal, no. Una joya, ¿no? Bueno, Martín, necesito que me confirmes esto. ¿Viste a Varela en la formación de Italia? Sí, señor, está Varela como volante central. ¿Y viste a Morata en la formación española? También está, sí, en punto. Es que hay dos noticias. Varela, que lo vamos a ver ahorita a partir de las dos de la tarde, le interesa el Newcastle. Está listo casi. Y yo creo que se lo llevan. Varela del Internacional de Milán, no sé la cifra. Se hace una transferencia. ¿Sesenta millones? Sí, pues dicen cincuenta millones de libras, salvo cercano a los sesenta, más algunos. Bueno. Digamos, algunas adiciones al contrato, ¿no? Entonces. Ahora te diría una cosa. No, pero espérate entonces, tengo lo de Varela, está casi confirmado, pero es que acaba de salir una oferta de Arabia Saudí para Morata, le ofrecen cincuenta millones por temporada. Ah, ya. Bueno, te te digo, el mira que este jugador Varela excelente llegó al Inter en dos mil diecinueve por treinta y dos palos. Llegó del Cagliari, y ahora, pues, están, dicen, casi, casi listo. Solo un milagro, pues, que no, pero faltan algunos flecos, flequillos, sesenta palos más o menos, llegando casi a sesenta palos de euros, en Newcastle. Sería el nuevo estilo de Varela, veintiséis años tiene. Aquí nos dice hasta Tim, vaya comercial del San Noguera en el programa de ustedes. Sí, señora, ¿qué hacemos? Aquí se recibe, ¿no? A todos los que... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Martín, debutó Bielsa, lo vi caminando para allá, caminando para acá, cabizbajo, seño fruncido, ninguna manifestación así espectacular por un gol. Ganó como era de esperarse la selección uruguaya, a la muy floja selección de Nicaragua, le ganó cuatro a uno. Pero, la noticia grande que ofrece Bielsa, es que incorporó, oíme bien, siete jugadores de la sub-20 de Uruguay, que acaba de ganar el Mundial, los arrimó a la selección de mayores. No significa que vayan a ser titulares, pero el hombre, el equipo que montó anoche para golear a Nicaragua, tenía un promedio de edad de veinticuatro años. Interesante. O sea que los Cavani, los Suárez, los Godín, y otros más, por ahora, ya miran que el asunto es de renovación absoluta en Uruguay. No, tiene renovación, sin duda, y mira lo siguiente, los goles de Uruguay contra Nicaragua, el 4-1 de Areso, de Rodrigo Salazar, un volante de Schalke, 0-4, y gol de Brian Rodríguez, el extremo izquierdo que juega en América de México. Areso votó penal, ¿no? Y pero pero eso que sí, sí, hay una renovación enorme, ¿no? Sí, sí, no. O sea, es que viña jugando de central, Cáceres, el que juega en México, Valela jugó, Guillermo Valela de lateral derecho. Sí, pero hay que aclarar, Martín, hay que aclarar que ese Cáceres no es Martín Cáceres el veterano. No, no, Sebastián. Sebastián Cáceres, correcto. Que está en México, sí. Y esta mañana. Fíjate cómo ha cambiado el fútbol, Martín, porque sos un hombre joven, pues. Soy un chico. Sí, sí. Cuántas veces. Soy apenas un chico. ¿Ah? Cuántas veces hemos reclamado. Ay, cómo extrañamos a aquellos jugadores que hacen una gambeta, que dan melo, que. No, todavía lo veo. Yo, yo en eso no soy nostálgico. No, no, no. El fútbol que yo veo acá, hoy en día. No, está bien. Ahí me gusta, hay cosas, muchísimas cosas me gustan. No. Está bien, pero lo que te quiero decir es que hoy se sorprenden muchos medios del exterior por una gambeteada que le pegó Messi como a cuatro de Australia. Eso siempre fue válido en el fútbol, el tipo que con la pelota se atreve a enfrentarte, a engañarte y a pasarte. Se llamaba Melo, yo me acuerdo que en el Valle decían en Cali, dale Melo, dale Melo, ¿no es cierto? Dale Melo, que en Antioquia se le dice en Perreo, ¿no? Ah, es en Antioquia, vamos a perrear. Pero lo que quiero decir es que se han cambiado los tiempos, porque muchos muchachos nuevos, pues digo yo, comentaristas de Europa, ¿no? De acá, antes de que brinquen, de allá, están hoy sorprendidos, que que gambetean, no, pues, oía Félix de Bedú casi llorando por la jugada que ha de Félix. Eso es lo que siempre se reclamó en el fútbol. Ahora, que no lo hagan, esa es otra cosa. Que no se lo he visto. Es otra cosa. Que lo regañen cuando hacen eso, es otra cosa, porque eso se da mucho en el fútbol de formación. Cuando el pelado quiere gambetear, le gritan, soltala, entregala, ¿ve? Le cortan las alas, Martín. Yo el mejor gol con Melo que vi este año, se lo vi hacer al Newcastle con una jugada de Isaac. Bueno. Izquierda del fútbol inglesa. Eso se ve, se ve hoy en día. Hernán, o sea, que no, ahora llama a ninguna sorpresa. Ah, no, ah, bueno, bueno, te digo. Pero bueno, no, quería anotar, Messi hizo el gol, el primer gol al minuto veinte segundos, había movido la pelota y tenga de una vez ahí el primero. Y después terminado con, sí, con gol de Pecela, yo creo que la gente en Argentina, me imagino que esperaban y todos, después de que al minuto te están ganando ya uno a cero, vos decís, va a haber goleada, ¿no? Terminó apenas dos a cero, pero bueno, era una oportunidad para mostrar a la selección de Argentina. Ahora, el público chino se enloqueció con Messi, Martín. Así es, así es. Se volvieron frenéticos, pues cada vez que cogía la pelota Messi, además que hubo un gol rapidísimo, recupera la pelota sacando Australia, y anota Messi con un golazo, además. La engancha, se va, va buscando su perfil, y desde la cabecera, desde el membrete, le pega de zurda al primer palo golazo. Muy bien. El gol de cabeza de Pecela también, fue bueno. Sí, 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 sí. Eh, no le creo, dice Peterete, no le creo a los jugadores de la selección colombiana de mayores. No, no espero nada en la Copa América, ¿no? Bueno, pero. Acarachas. Te quiero contar que Néstor Lorenzo, ¿qué quiere ganar la Copa América? Bueno, escuchemos estos mensajes. Hola, Martín, tengo una curiosidad, como ahora hay tanta información, que uno no sabe si es o no es, ¿verdad que a doña Marta Lucía la pidieron en extradición los italianos? ¿Vos sabes algo? Hay una investigación ahora, ya de lo de extradición, eh. Sí. No, no, no te puedo creer. Yo creo que hay una investigación en la que ella parece. No, está involucrada, pero. Sí. Hombre, ¿no? A que alguien nos aclare. Bueno, nos aclare, no, tampoco es que. Sí, es que. Sí, es que. Sí, hay que, hay que, digamos que por ahí hoy puede haber una noticia que uno ve en el cabezado, pero habría que, vos sabes, ¿no? En en las redes, pues hay que tener cuidado pronto y. Bueno. Lo que sé, si es que sí está en una investigación. Bueno. Está involucrada, sí. Pobre Martuchis. Martuchis, tranquila. Allá se iba a hablar hoy yo. Bueno, Martín, tengo que contarte lo siguiente o contarle a los oyentes. Nuestro paisano Rafael Carrascal, Rafa Carrascal, y otro volante de Cerro Porteño, Ángel Cardoso, salen del equipo cerrista en Paraguay. Parachas. Por eso, alguien había insinuado hace como dos días que Carrascal volvería a América, puede ser. Pero. Mira que él casi no jugó con con Saba, ¿no? Pero. Con Saba, ¿no? No hace mucho, Hernán, yo me acuerdo que hizo dos goles en cuatro partidos. Sí. Había tenido cuatro partidos seguidos, hizo dos goles, un golazo hizo, pero bueno, me acuerdo de un partido contra un equipo que se llama Ameliano. Ameliano, el esportivo Ameliano. Sí, un remate de afuera que ha sido la, ese equipo ha sido la revelación. Y Ángel Cardoso, Lucena, es un volante central, es diestro, de veintiocho años, este jugador ha sido. Sí. Sí. Paraguaya. Pero este. Pero este. Esa sorpresa. Pero este Ángel Cardoso tiene una posibilidad de irse al exterior, no hablan así de Carrascal, simplemente que bajo el pulgar el amigo Fancundo Saba, Rafa Carrascal. En cambio, uy, este sí tiene todos los años, Martín. Pues acordar de Lucas Barrios, que jugó para Paraguay, siendo argentino. Número nueve argentino, pero que ha jugado para Paraguay. Y jugó en Chile. Ese caminado en Brasil. Pesó su carrera argentino, y un jugador. Sí, pero digo, ha jugado también en Chile, y en Brasil, me parece. En Cobreloa estuvo, y en Colo-Colo, y en México, en Atlas, y en Borussia Dortmund, y ganó Hernán. Él ganó Ligas con Borussia Dortmund, ganó Brasil, ganó con Palmeiras, él ganó Copa Libertadores con Premio hace cinco años. Yo, yo creía que él estaba ya retirado, ¿no? Aparece otra vez para el fútbol paraguayo en el modesto, es por, no, modesto, no. Él no retiró. El esportivo luqueño, ¿no? Él no retiró. No se retiró, es lo que vos querés decir, ¿no? Va a seguir en la actividad. Volvió a Paraguay, donde siempre lo acogieron, ¿no? Bueno. Hemos observado en varias ceremonias de regeneración, porque me refiero ceremonia a los mismísimos partidos, ¿no? Sí. Un jugador que se reinventa, que se rehace, que vuelve a entrenar. Jugador de treinta y ocho años, cumple treinta y nueve años, en unos cinco meses, o en unos cuatro meses. Bueno, Martín, un detalle, hombre. Wilmar Barrios, que debe jugar mañana, ¿no? Yo tenía la idea que mañana jugaban Lerma y Mateus Uribe, no, parece que va Barrios con Mateus Uribe, línea de, primera línea de volantes. Ahí me llamaste a sorpresa. ¿Por qué? Ahí me llamaste a sorpresa. ¿Por qué? Porque pensé que iba Lerma. Yo también, no, no, yo pensé que iba Lerma, pero bueno, no, el tema es que Wilmar Barrios tendría, en el verbo de posibilidad, tendría opción de ir al fútbol en Italia. Lo que pasa es que él pertenece a un equipo ruso, sí, al Génoma que acaba de ascender, ¿no? Pero, Martín, el problema es que el equipo ruso, como lo advirtió con Carrascal, los equipos rusos no te prestan jugadores. O te los llevas del todo y pagas, o se quedan allá. Muy bien en Rusia, ¿sabes? Ahora, Génoma quiere armar un equipazo, ahí están tratando de contratar un lateral izquierdo español, que es muy bueno, del del Mainz, se llama Aaron Martín. Ese jugador también llegaría al Génoma. Me gusta que vaya al fútbol italiano, sería de mi completo agrado. Barrios. Es que, Martín, ya me estás dando la razón. Y si uno para saber de Rusia, de Carrascal y de Barrios y todo, tiene que tener suerte que por acá le tramitan un partido. En cambio, en Italia hay un contacto como... No, pero tú no puedes ver tú. No, sí, pero digo yo, para el general, para el público en general, hay más opción de ver fútbol italiano, español o inglés, que ir a Rusia, ¿no? Ganó cinco, oye. Te oigo. Ganó cinco ligas con el Zen, ¿no? Sí. Hola. La gente, nosotros nos quejamos de que es que los equipos no esperan a los técnicos. Y voy a dar el ejemplo, es increíble. El Cúcuta Deportivo despidió a Bernardo Redini, a su hijo, que era trabajada con él, de la dirección técnica del Cúcuta. La razón fue que no alcanzó. Estuvo dando pelea todo el semestre en el grupo. Estuvo liderando, bajaba, pero siempre estuvo en la... El último partido, que era definitivo, pues al final perdió el cupo con Patriotas. Claro. Pero había hecho muy buena campaña. Redini, el Cúcuta había recuperado a su afición. Yo veía las imágenes del general Santander y la gente había regresado, Martín, y ahora le dicen que no, que no más. Eso es cierto. Pero te cuento, Redini estuvo dirigiendo treinta y dos partidos al Cúcuta. Sí. Ganó catorce, empató quince, y perdió apenas tres. Sí. ¿Un rendimiento de cuánto? No, pues del sesenta por ciento. Y por eso no me parece que... Fue tercero. No, hombre, no, no. Un acumulado. Ahí es donde uno dice, y bueno, ¿y por qué lo sacaron? No, que por los malos, ¿cuáles malos resultados? No, 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 muy bueno. Si está ahí. Muy bueno. Martín. Varias respuestas de España e Italia que comienzan en minutos. Diego Romero dice, Italia debe sacudirse de la mufa. Ha perdido las tres finales europeas en clubes y el mundial sub-20. Guido por el mismo camino. Guido García me dice, Italia, quiero que gane para que recupere prestigio. Se le han deshilachado cuatro finales. Bueno, esto de Naldo se ha exagerado, Naldo. ¿Cómo te parece, Martín? Falta mes y medio para madrugar porque ya sacaron hoy el calendario de la Premier. Mes y medio antes. No, falta mucho. Bueno, pero el señor está afanado. Falta mucho. Serrano. Considero que hay un empate clavadísimo. Bueno, recordemos que aquí, si hay empate, van a la largue como ayer, y si hay necesidad, el punto penal. Croacia es la final. A Winston le parece mejor la final de la liga femenina. Hasta Tim, quiero que gane Italia, pero con la alegría, olviden al impresentable de Berlusconi. Bueno, a propósito, diez mil personas asistieron al sepelio de, del, ¿cómo es como le decían? El consiglieri. Miguel Ballén. Italia será finalista. Arcaz Goldman. Como viene Italia en la final, es nada raro que gane España. La calle es una selva de cemento. Empate y van a penales. Gana Italia. Andrés López, la liga de naciones debería llamarse el euro en veleco. Torneito de pacotilla. No, yo le dije ayer a los oyentes que eran partidos amistosos. Me encanta. Entre selecciones nos volvieron partidos oficiales. Y como se trata de ver fútbol. César Morato. España. Robert Trino. Italia. David Vargas Valencia. Italia. Pedro Muñoz. Creo que España tiene todo para ganar. Canchoso. Yo creo que Italia. Marco Tulio. España. Está muy equilibrado. Jonathan Aponte da Italia. Luis Carlos Jiménez España. Ministro Toro dice que ambos pierden. No, tampoco. Para no perder la reciente costumbre, espero que sea Italia el equipo que llegue a la final. Vamos a ver. Ah, sí. Ha perdido la final. Puede llegar a la final. Era Fabián Calderón. Diana Patricia. Ojalá Italia se acuerde de su grandeza ancestral. Aquí escribe Italia Bambino. Dice JS. Daniel España tiene mayor opción. Partido Bravo. Voy con España. César Olarte. Los dos tienen opción. Lo otro es gusto o deseo personal. Me gustaría Italia. Santiago Borrer. Italia. Doctor Calderón. Ah, aquí dice Santiago Borrer que a España la desarmaron sacando a Luis Enrique porque entre otras Martín creo que este es el último partido que dirige ese señor La Fuente, ¿no es cierto? Luis de la Fuente. Ese señor es el último que dirige. O sea que viene cambio de técnico en España, ¿no? Luis de la Fuente es un técnico que se va a conocer sobre todo porque buenos resultados con los juveniles. Exacto. O sea que está un poco como encargado. Puede ser, ¿no? Sí. Dice Italia. Doctor Cadila, la pasta gana, la italiana. El Pinio, 0-13. En números están casi igual. De los tres últimos partidos ambos ganaron dos y perdieron uno. Bueno. Javier Barbosa. A ver, van al punto penal. Arles Parra, voy con Italia. LAC, 66, Italia. Veo a España en la final, dice Barrera, Javier Enrique, Andrés Sierra, España, Cristian Felipe, Italia, finalista, Juanpa, buen partido. Muchísimas gracias a todos, pero está muy dividido el tema, Martín, aunque muchos ven a Italia finalista y otros dicen, sí, finalista, pero como le pasó a los equipos de Italia en estas finales, pierde. Vamos a ver. Habrá que ver, Hernán, lo de lo de la fuente, pues, ¿cómo le va? No, pero es que yo creo que él ya anunció que está en el último partido, Martín. Pues, que dirige, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo. Sí, sí, así lo titularon hoy, despedida de la fuente. Bueno, yo creo, pues, que digamos que ha tenido lo poco, pues, aquí tiene este buen resultado, ¿no? Es cierto. Digamos que, eh, llegar a esta instancia, ahora, el que pierda va a jugar con, eh, por el tercer puesto. El que pierda, bueno, tercer puesto si es un invento que ya. Es bellísimo ese partido también me fascina. Yo no sé de dónde salió aquel dicho que se utilizaba mucho, Martín, después del primero, todos son japoneses, usaban eso, ¿no? Eso lo dijo Bilardo. ¿Fue Bilardo? Sí, Bilardo. Después del primero otro, es decir, da lo mismo ser segundo, tercero, cuarto, eso no, no, no. Pero para la FIFA, sí, sí es importante, Martín, ellos tienen su su cuento bien montado, ¿cierto? Bueno. Hernán, yo no tengo la de la fuente como que se va. Te estoy diciendo que se va, hombre. Hoy es el último partido de su compromiso. Ahora, hombre, si no, pero puede que se lo renueve, no, no sé. Pues claro que si gana. ¿Tampoco sería el último? Si va a la final, tampoco. Sí, si va a ser el último partido de su señor como técnico. Hombre, Martín, nosotros enviamos un derecho de petición a Coljuegos. Muy amablemente, un presidente encargado, Sammy Libos Zúñiga. Libos era uno de automóviles. Libos Zúñiga nos contesta. Quiero decir simplemente esto. La pregunta nuestra era, ¿cuánto recibe Coljuegos cuando las casas de apuestas ofrecen, que jueguen la gente, que se ve mucho en televisión, autoriza Coljuegos? La respuesta es esta, oficial de ellos. Una vez suscrito el contrato de concesiones, y vamos a mencionar Bplay, el operador Bplay debe declarar, liquidar y pagar a Coljuegos los siguientes conceptos. Derechos de explotación mensuales. El 15% sobre los ingresos brutos, menos los premios pagados, siempre y cuando el retorno al jugador sea de mínimo el 83%. En otras palabras, Martín, si yo facturo mil millones en el mes, me llamo Bplay, le tengo que pagar el 15% a Coljuegos. Hasta ahí lo entendí, ¿cierto? Sí. Yo supongo que Bplay y todos los que están con Coljuegos tienen que mandar, no sé, facturas, pruebas, algo para mostrarles, mire, esto fue lo que nos pagaron por jugar con nosotros, eso da tanto, y de ese tanto el 15% es suyo. Esa plata de Coljuegos, que también queríamos saber hacia dónde iba, yo pensé que iba al Ministerio de Hacienda, no. Esa plata va a los servicios de salud en cada uno de los entes territoriales. Con esa plata apoyan el Fondo de Investigación en Proyectos de Salud, y todo se canaliza a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Te agradezco mucho. Entonces la aclaración es esa. Gracias. Si apostas 100 pesos, de esos 100 pesos, 15 pesos tienen que ir a Coljuegos. Ah, bueno. No sé cómo lo verificarán, pero ese es el... Te agradezco mucho a Coljuegos, porque las cosas hay que saber, Martín, ¿no te parece? Para mí no me gusta apostar, pues, pero, pero bueno. Pero comprar lotería tampoco es comprarlo. Tampoco, no me gusta. Los que jueguen lotería también pagan. Sí, sí, sí. Las loterías tienen también, ¿no? ¿Sabes qué? No, no me interesa a mí jugar eso. O sea, cartas no te interesa. Dominó, cachito. O sea, yo te digo una cosa, cuando uno cuando uno va, digamos, una finca, cosa que jamás hago, pues, pero digamos que uno tiene una finca, pues. Sí, sí, sí. Sacan un naipe y yo es como si viera la pata sola. No sé, le tengo repeluz, como, fobia, como a las cartas, como a sentarse. La ventaja cuando uno, si algún oyente llega a invitar a este personaje a la finca, la gran ventaja es que el tipo se mete a un cuarto, usted cierra y lo ve en cerrado, y él allá se atendrá. Ya, muy bien. No, es que no, es que no puedo, yo no puedo, que no, que vamos a jugar canasta, que vamos a jugar póker. No, no, no me gusta. Bueno. Que vamos a jugar, había un juego que era para dos, se llamaba T para dos, esa es cuando. Sí. Eh, que vamos a jugar corazones. No, no me interesa. Bueno. No me interesa, que vamos a jugar bridge. No, no tengo tiempo. En el colegio. No tengo tiempo. Voy a echarle un chascarrillo, quizá de mal gusto, en el colegio le decían uno, ¿quieres jugar teto? No, muchas gracias. Ah, ahí sí, ahí sí la pillaste. ¿Vos jugaste bridge? ¿Vos jugaste bridge, Hernán? Jugar bridge. Complicadísimo ese juego, ¿no? Es muy de señoras el juego del bridge. No, 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 es de señoras. Claro. El bridge. Ah, pero. No. No, es de señoras y de señores, pero pues de todo el mundo. Ay, qué bueno este confidencial que me mandan. Mafe Carrascal, una congresista es, ¿no es cierto? El congresista, sí. Se excusó de ir al congreso porque tenía gripa. Oiga, Martín. Ella no fue por. Pero las cámaras la pillaron camuflada en la marcha en favor de Petro. Mafe, hace bien. No, pero no estaba camuflada, ella estaba ahí, pero si no estaba camuflada, pues. Se le quitó la gripa. Sí, y ahora hay unos congresistas que se están saliendo para para no debatir, no, no. Se vuela. Se vuela. Se vuela. Esta sí te va a doler, hermano. No, después de esta pausa te cuento esta historia. Casa llena para el partido de Italia y España. El equipo italiano va a uniforme blanco, Martín. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no juegan con el azul? Italia va, España va con su roja. Rojo, pero pues qué. O sea, azul y blanco no, me parece que, pues hombre, no se va a confundir con el de España. Martín. ¿Por qué juegan de blanco y con medias negras? ¿Eso qué tiene que ver? No, hombre. No estoy de acuerdo. No son negras, son azules oscuras. No, no son azules. No, Hernán, son negras. Lo estoy viendo acá. Sí, no. Bueno, perfecto. Eh, alguien le contesta. Sí, Martín. Martín, esta noticia me la manda el señor a, ya te voy a dar el nombre, el señor Mariano Olsen. Dice, el agente FIFA, Paulo Felipe Díaz, me acaba de confirmar que su representado, Daniel Mantilla, jugará en la liga de Qatar. El futbolista negoció su transferencia como jugador libre, sin la intervención del Deportivo Cali. Aquí viene un conflicto porque el Cali reclama que el jugador tiene contrato con ellos, y el equipo de, creo que es Patriotas, tiene también un porcentaje del pase, y el jugador se va en calidad de libre, aquí va a haber un rollo jurídico, pero lo cierto es que Mantilla seguiría en Qatar. ¿Cómo se demoraron en pagarle y el jugador pudo irse? Sí, por ejemplo. Ah, sí. Pues se desatrasaron con los pagos, ya empieza el partido, y entonces se le, pero igual le deben un mes. Sí. ¿Me entiendes, Hernán? Ahora, vendieron a Daniel Luna, ahí entra un millón de euros. Sí. Pues hombre, que deben ayudar, pues, para van a alcanzarse en pagos, sobre todo a gente administrativa, de también empleados del club, y pues lo que termine de deberle a los jugadores, que por favor los canceles, ¿no? Esperemos que el Mallorca pague cumplidamente también. Lo cierto es que Mantilla se fue del Calde. Se fue, sí, se fue, y arrancó el partido, arrancó el partido, remata el barco, casi gol de España, remató Rodri, la pelota por arriba. Bueno, a propósito, me aclara, me aclara Leo, Italia está estrenando equipación conmemorativa, equip uniforme conmemorativo, no sé. Mira lo que dijo de la fuente, Hernán. ¿Qué dijo? Dijo que era muy consciente de su responsabilidad en el cargo. Sí. Y se marca la máxima presión, y dijo, voy a ver, y y estar en este partido como si fuese mi último juego. Ah. Como si fuese. Eh. Estoy viendo el titular, como si fuese. No, no, está bien, yo tengo lo bueno. Ah, bueno. Esa es la manera de decirlo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, Martín. Varios oyentes deben estar escuchando audios de algún lado, el uniforme de Italia responde a un acto conmemorativo, no sé cuál, realmente, por eso juegan de blanco en este momento, que está atacando Italia, que estamos apenas empezando, Martín, un minuto. Sí. Pero ya hubo un acercamiento de España, ¿no? Sí, un acercamiento, un remate de Rodri, se fue por arriba, la altura de esta cámara, el estadio, digamos, la cercanía de las graderías, y donde está en la cámara, con el campo ese hermoso, o sea, así es, así se transmite un partido, así es, observe, aprendamos, así es, esa es la altura, hombre, esa es la distancia, hermoso. No sé quién es el presidente de Wynn, entonces atendé, copia eso, mira, que Martín dice que es así. Las cámaras no pueden estar abajo, ni pueden estar a medio, a un costado. Pueden estar abajo, dando apoyo, y abajo sí. Sí, apoyo, exacto, complementaria esa de abajo, complementaria. Ah, eso sí. Sustancial arriba, sustancial segundo piso, o si tú prefieres tercero, pero no, en jamás cámara abajo para ver un partido. Bueno. Debemos tener el panorama, la perspectiva. Muy bien. Por Dios santo. Hecha la aclaración. Esto es para el consuelo del Cali. Esta noticia. Sao Paulo, en Brasil, debe tres meses de derechos de imagen al plantel. No salario. Derechos de imagen. Por los cuales los jugadores reciben también un billete. El San Pablo está colgado tres meses. Ahora, si estuviera colgado tres meses en salario, sí la situación es muy diferente, ¿no? Claro, atención, viene al marco, Gal, Gal, Gal de Llena y Vipino, Gal de España. Les quedó la pelota en un error de Italia. Atención, se metió como un interior izquierdo, y con el borde interno, le pegó la pelota ahí abajo, ángulo inferior izquierdo, del arquero italiano Doraruma. Señores, encuentra el rumbo del equipo español, el derrotero, la senda, para el uno por cero, y enfrentarse a Croacia en la final de la Liga de Naciones, se veía ansioso, falló Bonucci, perdió una pelota, y de manera vacilante, la quitó Jeremy Pino, el jugador del Villarreal, se la arrebató, se la extirpó, y le cercenó el albedrío a la defensa italiana, toda esa potestad, todos esos arbitrios de la defensa, quedaron demolidos. Señores, ¿por qué? Porque lo agotó el equipo español con Pino, uno por cero gana España, Italia, continúa Hernán Peláez en estudio. Te voy a decir, le pasa a Bonucci y a tantos defensas que se confían, yo tengo la pelota controlada, se la quitaron, se la robaron, nada pudo hacer Donnarumma, y muy temprano España pinta para final. Bueno, Martín, hombre, ¿cómo te parece la sanción que le aplicaron al técnico venezolano César Farías en el Ecuador? Pues, uy, ¿eh? Le metieron catorce meses, un año y dos meses de suspensión por el incidente, el acto de violencia que tuvo contra dos jugadores del Delfín. Por equipo cuatoriano. Dos jugadores. No podrá dirigir a su equipo Aucas, entonces deberán buscar director técnico. Bueno, quedó Casteón el año pasado, y esta vez iban octavos, quedó inhabilitado el técnico venezolano. Fue tremendo a Tarbán, ¿no? Y, pues, fue sancionado y me pareció que hay justicia. Hay justicia, porque imagínate, el técnico agrediendo jugadores, una locura. Lo que no sé es si opera algún recurso, ¿no? Pero, bueno, por ahora queda sancionado. Es que no es normal que un jugador, que un técnico, bueno, aquí el único caso que yo recuerdo fue el del Pecoso Castro con ese Jusain, ¿te acordás uno de River, era? Sí, le jaló el pelo y... Le jaló las mechas. Bueno, me acuerdo de manera pegándole al árbitro, ¿no? ¿A quién? ¿Manera? Le pegó al chato, ¿no fue? Ah, no, ¿y el chato le devolvió? No, con manera, yo no me acuerdo. Sí, manera, y entonces el chato le devolvió, le metió un puño a a Eduardo Luján. Yo me acuerdo... ¿Te acordás? No, yo no me acuerdo, me acuerdo en el año... No, es que muy bien el tiempo, en el año 71, había un árbitro, Bayron Piedraíta, ¿sería? Sí. No, 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 pero Bayron Piedraíta era el esposo de... ¿A quién? Era un Bayron, esposo de Pum Pum, ¿cuál era? ¿Bayron? No, ese es Bayron López de Marte. Déjame ahí, ve, Bayron Piedraíta, me acuerdo, le pegó un jugador de la Unión Magdalena, Eugenio Samaní, en un matancar, paraguayo le meto, qué trompa, le metió, esa sí lo suspendieron un largo rato, ¿viste? No, está más perdido que el hijo de Marta Lucía que vos. No, no hay. Siquiera me corregiste, es porque quedé ese aguisado tan impresionante. No, 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 no. Bonucci metió la pata y bueno. Es la edad, es la edad. Ah, está bien, Bonucci ha sido viejo, pero no era para tanto. Bueno, Martín, se metió ayer comentamos que el presidente de Brasil Lula, pues dio conceptos sobre qué pasa en el fútbol de su país pero hoy el presidente francés Emmanuel Macron Macron dijo, pero cómo así qué pasa con Mbappé no, 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 a Mbappé hay que arreglar se tiene que quedar aquí jugando en Francia ya el hombre se metió no, no importó que el jeque no, 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 Mbappé tiene que jugar eso es para publicar el fútbol francés es importante que su máxima estrella es que eso tiene ese mensaje porque se fue Messi de pronto ya Neymar ni a Cebuya entonces ellos muchos jugadores franceses juegan en el exterior el Chouameni, el Camavinga o sea, Benzema o sea que no tienen una figura grande ¿no es cierto? entonces la que les quede es Mbappé y el hombre dice, no, hay que proteger a Mbappé se tiene que quedar aquí en París porque si se va Martín, decime cuál es la gran figura allá en Francia no, el fútbol francés no, el salario es como de ochenta una vaina así absurda sí la va a tener que subir a cien palos una cosa así los catalanes sigue ganando España uno a cero a Italia penal atención amigos, penal penal de inmóviles penal para Italia verifica el entorno remata el marca Gal Gal de Italia Gal, Gal, Gal de inmóviles abajo rastrero palo derecho del arquero de España Simón se lanzó al izquierdo señores y anotó rotuló ahí el uno a uno para Italia empatando a España gracias señores continuamos Martín tengo varias novedades para contarle a los oyentes gracias a ellos mismos mira me confirman que el Ciro Díaz me dice según Fabricio Romano el técnico francés Rudy García es el nuevo de orientador del Nápoles de Italia Juan Pablo Arboleda me dice Jesús Navas que está jugando se convierte en el jugador más veterano en representar España supera a Luis Suárez cumplirá 38 años en noviembre y Will Gómez tiene razón me recuerda Arley Betancur un jugador colombiano para una selección sub-23 le pegó agredió a un árbitro en un preolímpico de Mar del Plata y le valió una suspensión larga que buen jugador era pero no era el jugador que estuvo en el Cali y en en la Nuz y en la Nuz estuvo claro y creo que vive me parece que vive en Brasil Martín creo no estoy seguro si Arley vive en Brasil todavía bueno el ambidextro Arley Betancur creo que es del Cerrito me parece que es del Cerrito ese mono jugaba muy bien llevaba lo que vos decís derecha o izquierda el hombre no sabía para dónde iba a arrancar es cierto es cierto como John Charria que no sabía si era zurdo o derecho John Charria mira Martín Juan Román Riquelme después de retirarse hace nueve años se retiró va a tener un partido despedido el día 25 porque el 24 lo tiene Maxi Rodríguez un rosarino que jugó en Liverpool inclusive y el 25 lo tendría Riquelme pero en una nota que le hicieron a Riquelme dijo algo increíble que cuál era el mejor gol que había logrado de tiro libre dijo el que le hice al Cúcuta Deportivo en la bombonera de tiro libre ese fue el mejor porque cuando yo patié sentí que era gol sabía que era gol le pegaba un jugadorazo la despedida es el 25 de junio Messi va a estar no va a estar Palermo esa es la noticia también que no le dan los tiempos juegan el mismo día Palermo juega con Platense contra el final de Sarandí entonces no puede estar no se la llevaban muy bien que hoy en día pues digamos no son amigos pero de una relación cordial son distantes cordiales y Riquelme sabes que habló por primera vez muy bien de Palermo como jugador o sea que no se llevan bien no se llevaron bien no se llevaron bien había como ciertos celos y es que Riquelme no es una persona fácil monstruo tengo la ventaja de trabajando con Martín que no tengo ni celos de él ni el de mí esa es la gran ventaja tal que dijera Martín bueno yo tengo celos entonces se volvió un artista no que cuento de artista antes la gente me regaña que porque te regaño mucho le digo no lo que pasa es que yo soy más viejo que él entonces me toca a veces porque él es en su euforia no ya no 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 para nada para nada hola Martín sí contame no a mí me llama la atención ese Juan Pablo Pumpido será hijo del arquero Pumpido ¿no es cierto? lo es ah es es tubérculo de de Nery y fue asistente de Nery un tiempo y ahora pues ha sido técnico él ya no pero Hernán va a ser técnico ya en propiedad de otro sí en Paraguay ¿no? no él se queda en Paraguay es el nuevo técnico del esportivo luqueño ahora sí claro Martín utiliza la palabra tubérculo que es válida y castiza pero sí es válida el hijo el hijo de el vástago bueno el hijo de Pumpido sí va a quedar de técnico bueno Martín claro una cosilla una cosilla él tiene mira él es él fue técnico de Sol de América ah bueno él fue Hernán mira él fue técnico revelación con Ameliano precisamente el equipo el esportivo Ameliano exacto ese partido ese equipo ganó la copa paraguaya es cierto equipo chico y entonces llega a Guaraní Juan Pablo Pumpido cuarenta años el hijo de Nery claro Nery el arquero que fue de Argentina ese arquero tuvo te acordás que muchos usamos la prenda que llaman uno sí el anillo de compromiso la prenda le digo yo sí 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 ese muchacho en un entrenamiento estaba en una práctica en la portería en las porterías tubulares metálicas siempre hay unos ganchos en los cuales colocan la red jalan pues engarzan la red él saltó a sacar una pelota no había red y se enredó el anillo se le enredó en un gancho de esos claro al bajar desgarró el dedo oíste uy terrible fue campeón de libertadores atención remata al marco a Gal de Italia Gal 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 de Frates Gal se fue el jugador en solitario señores fue deambulando todos los jugadores de España mirándolo actuar pero llegando la situación parecía ya muy cercana a la desesperación a la exasperación porque lo vieron solo lo vieron en soledad y todos se quedaron como bostezando sin el alivio compasivo de que por favor alguien detuviera al jugador italiano que enfrenta al arquero y lo fusila por abajo fue preparándolo fue mirándolo fue cosiendo y fritando el condumio porque que alegría para los italianos señores con el ingenio que es un tío vivo para encontrar el pase va ganando Italia dos por uno a España están ubicando a ver si fue fuera de lugar estamos esperando minuto veintiuno atención amigos lo va a anular anulado anulado la ventaja con Martín es que siempre le sale un gol anulado está claro ya que desastre amigos si lo anularon hola anuladísimo pero te digo una cosa el fútbol de ellos por allá tiene otra diferencia con los de por acá en veinte minutos aunque anularon el gol ya has visto tres goles es decir es que los tipos van para adelante que las defensas van flojas bueno eso ya es otra cosa pero los tipos van cada equipo va por su ayer por ejemplo hay un gol de Uruguay a Nicaragua donde un delantero de Uruguay recorre casi sesenta metros en velocidad de frente al arco y termina en gol eso se lo reconocen a Bielsa Bielsa no es de los técnicos que les gusta mucho el coqueteo con la pelota en el medio sino de frente ir no allá bueno ayer mostró esa jugada por lo menos la mostró el equipo uruguayo bueno sigue empatado fratesi cumple el mismo día que yo estoy viendo acá la baja de vida juega en el Sassuolo fratesi Sassuolo muy bien Sassuolo del veintidós de septiembre también así como el Totono Grisales el Totono y yo cumplimos el mismo día no Freddy te falta ponerte el casco como lo puso el casco el policía ponerme cuidado hombre que bonito gesto el de Guardiola como decimos desinteresado mira el hombre cogió setecientas cincuenta mil libras voy a averiguar Martín en Colombia una libra vale cinco mil seiscientos pesos que maravilla el hombre que gané libras dijo tengo setecientos cincuenta mil libras aquí en el bolsillo que voy a hacer voy a repartir toda esta plata entre el grupo de administradores y ayudantes que he tenido en el Citi es decir le repartió la plata proporcionalmente a todos los empleados que están muy cerca a Guardiola obviamente cuatro mil millones de pesos pues sí es un desprende claro él gana en libras paga en libras y sobre todo ahora es el gesto son como doscientos millones de pesos para cada uno bueno entre la gente de seguridad recepcionistas y personal administrativo como dijiste sí son como doscientos palos para cada trabajador para la Gacimba ¿no? sirven sirven para el Citi mira poneme cuidado el Junior de Barranquilla parece que ya solucionó el tema del arco trayendo a Sebastián Mele que juega en Unión de Santa Fe a préstamo viene a jugar a Junior a préstamo y dicen que uno de los que lo recomendó fue justamente Sebastián Viera le preguntaron por él seguramente dio muy buenas referencias ¿qué tipo eso no? arqueros uruguayos que yo recuerdo en el Junior estuvieron muchos el primero fue Mario Tull que era arquero que había traído el Cúcuta estuvo Siboldi que ahora es campeón en México Carraps el Lorenzo Carraps que tuvo la arca Bervia también pasó por ahí Bervia Bervia suba como 15 años sí no hace mucho bueno y Goyen ah Mario Goyen que había sido arquero argentino Junior Independiente vino también Alves el que fue estuvo de Santa Fe Fernando Alves el defensa el arquero el arquero sí y bueno Mele es un arquero de 25 años Hernán él estuvo en el fútbol turco en el Ancaragucu él estuvo en el Ancaragucu que es un equipo de ahí de la capital de Ancara y en Fénix en Uruguay en Lleida en España en la segunda división y en Plaza Colonia y está en Unión de Santa Fe en Argentina así es Mele que está en este momento en la selección uruguaya en la convocatoria de Bielsa eso es cierto si lo que tú planteas es cierto o sea traen un arquero de verdad de postín y de inmediato reaccionó Jefferson Martínez que venía siendo el titular y lo estaba haciendo bien no sé si Jefferson irá a permanecer en el sí va a estar va a estar Hernán va a pelear el resto con él en estos días hablábamos de los mensajes como el de Rodallega tantos jugadores que hablan y a veces dicen cosas verídicas pero no hay pronto no en el momento más oportuno en cambio Richard Lisson sí dijo me la juego uy cómo me gustaría estar en el Real Madrid qué equipo claro él tiene a sus paisanos que mañana van a ser sus compañeros de ataque Vinicius y Rodrigo mandó el mensaje y como Richard Lisson sabe que el Real está detrás de un 9 aunque contrataron Martín ese José Lu es goleador en España pues sí José Lu es un número 9 de 33 años es un jugador ya veterano está en español que descendió digamos que tiene un mejor promedio que el mismo Richard Lisson para digamos en esta temporada tiene un mejor promedio como cero cuarenta y cuatro pero porque es que Richard Lisson sí flojísimo hizo tres goles en la temporada Hernán fue muy flojo lo de Richard Lisson con Tottenham pero es que también Martín habría que mirar cuántos minutos es que lo metían a raticos si lo metían a ratos ahora José Luz es un jugador para complementar ahí porque ellos van a van a contratar un número 9 pues de de mucho de mucha fama de mucho nombre sí ahora Martín también te digo una cosa sí Richard Lisson costó cincuenta y ocho al Tottenham al Tottenham vale cincuenta y cinco el contrato de él en el Tottenham hasta dos mil veintisiete y sí señor treinta y cinco partidos tres goles treinta y cinco partidos es que son pocos partidos oís porque no pero ni siquiera no están valorizados en minutos que sería realmente o cuantificados mejor en minutos sería la verdadera razón ahora Martín yo tengo una cosa Richard Lisson el mejor momento lo tuvo en el Everton jugando por izquierda y que estaba el 9 Calvin Lewin ¿te acordás? el 9 sí sí que se lesionaba se lesionaba mucho Calvin Lewin esa pareja funcionaba bastante bien bueno de todas maneras se les vio el mensaje ¿no? el Charlie dijo bueno aquí como quien dice yo estoy ¿no? a ver qué pasa sí pero como que no le pararon bolas todavía pues digamos estoy viendo lo de José Lu sí cero cuarenta y cuatro treinta y ocho partidos diecisiete goles ahorita o sea la la más reciente temporada de José Lu treinta y tres años número nueve uno noventa y dos Miguel buen cabeceador y treinta y ocho partidos diecisiete goles cero cuarenta y cuatro sí señor bueno puede ser es de todas maneras ya montaron la película o la razón o la justificación dijeron como vamos a salir de Mariano viene a ese puesto al ocupar el lugar de José Lu no significa que vaya a ser el titular pero con ese cuento salieron hola Camilo Mateus Martín nos escribe desde Bogotá ¿cómo se explica que Millonarios liderando grupos en Sudamericana y la Liga se vaya a quedar por fuera de ambas competencias después del inminente fracaso debería salir Gamero bueno primero no 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 estamos suponiendo que va a quedar por fuera de la Sudamericana cosa que no creo no tiene posibilidades no tiene posibilidades claro que tiene Martín aprovechemos para contar Millonarios tiene un partido el último del grupo con defensa y justicia dónde y cuánto bueno en Buenos Aires Hernán ese partido es el veintinueve veintinueve sí señor y nacional y nacional en la Libertadores ¿qué día juega? el último partido en Medellín veintisiete el veintisiete juega a Copa Libertadores juega en Medellín con patronatos es un partido ganable sí pues puede ser sí bueno no ya sea la pregunta de las fechas porque ¿cuándo se van a disputar las finales en Colombia que termina el compromiso el sábado es decir el sábado sabemos cuáles son los dos finalistas de este torneo ¿qué fechas hay para esos? veintiuno y veinticinco veintiuno veinticinco sí señor o sea que no se cruzan no no se cruzan pero por ejemplo Millonarios jugaría el veinticinco suponiendo que llega a la final el veinticinco y tendría que viajar el veintiséis al juego del veintisiete con defensa y justicia sí exacto así sería pero es el veintinueve no ah el veintinueve tiene tiempo tiene tiempo tiene tiempo sí sí está bien está bien y Nacional no viaja el Nacional no viaja en Medellín así es Martín si es que juegan la final hay que esperar no por eso digamos que son los opcionados exacto hay que jugarlos dos ah bueno el partido sigue uno uno España Italia estamos ya en el minuto treinta y uno y hacemos una pequeñísima pausa Martín hay una noticia que tiene dos ángulos digamos que son el defensa central de Nápoles el coreano ¿a dónde va? ¿a la Premier o a la Bundesliga? bueno ayer hablábamos lo de Kim Min Jae es un central surcoreano que ha dicho que es de los mejores del mundo ese jugador iba supuestamente para el Manchester United pero no pudo arreglar hasta ahora no ha podido arreglar sí pero hoy apareció una oferta mayor del Bayern de Múnich entonces de pronto el hombre deriva a Alemania pero toda esta historia la traemos porque su puesto vacante en el Nápoles pudiera ser cubierto por un defensa colombiano John Locummi que está en la selección en este momento ¿oíste? uy que buena noticia pudiera ser el hombre está jugando en Italia el hombre ya juega en Italia con el Bolonia ¿no? sí así es ya lo han visto y hoy de pronto de pronto el coreano se va igualmente queda en el vacío y ahí es donde podría entrar el Nápoles puede ser ¿no? Kim Min Jae jugó jugando en Fenerbahce Mourinho lo dijo este jugador es una locura y entonces luego termina jugando en Nápoles y además un bastión mariscal que termina siendo un soporte un puntal ahí en la defensa del Nápoles y pues hombre está entre el Bayern Múnich que apareció empieza competitivamente a jugar a jugar de manera importante contra el mismo Manchester United minuto minuto primer tiempo España 1 Italia 1 y vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol don Alejandro Munevar por favor Hernán Martín ¿qué tal? ¿cómo les va? buenas tardes empezaron a llegar las medallas desde el Panamericano de pista que se disputa en San Juan Argentina fue un bronce en la prueba de velocidad por equipos el conjunto nacional está compuesto por Kevin Quintero Cristian Ortega Rubén Murillo y Juan David Ochoa el equipo femenino de velocidad se quedó con la cuarta plaza hoy tendremos pruebas de persecución y velocidad individual en donde seguramente veremos a varios de los colombianos ser protagonistas en la Copa América de baloncesto sub 16 que se realiza en Yucatán México Colombia se enfrentó con la favorita Estados Unidos en un partido en donde el quiteto americano se impuso 93 a 29 diferencia de 64 canastas hoy último partido de la fase de grupos Colombia se enfrenta con Puerto Rico tienen que ganar para pensar en avanzar además hoy estarmos muy pendientes del US Open de golf porque dos colombianos estarán en competencia Sebastián Muñoz y Nicolás Echavarría en el mundial de squash Australia derrotó a Colombia en el tercer partido que enfrentó tres derrotas al hilo de Colombia en el tour de Suiza tras la quinta etapa Juan Ayuso se quedó con la victoria el mejor colombiano fue Rigoberto Durán que entró en la cuarta posición muy buena carrera de Durán Matías Esquemol es el líder de la general mientras que Urán es el mejor nacional en la octava posición a un minuto cincuenta y cuatro segundos y finalmente en la copa mundo de tiro con arco que se disputa en Medellín el equipo colombiano compuesto por Sara López la mejor del mundo Alejandro Usquiano y Juliana Gallego avanzaron a la final que se disputará el fin de semana muy bien señor hola Martín ¿qué pasa? Italia ¿qué pasa? hasta el señor amigo la pelota del equipo español iba avanzando iba prosperando no pudo evolucionar amigo no pudo progresar ¿por qué lo digo? porque simplemente le rastrearon el pase al equipo español que arrancaba con Jeremy Pino el Lenormar ahora rechazó mal la pelota va quedando para el equipo italiano jugando por el sector derecho atención que avanza arranca Fratesi como una exhalación atención mira un pase basto dilatado la pelota va quedando en el sector derecho tira el centro abajo y se fue un poco larga la pelota el partido va uno por uno mientras se volvía se contraía el equipo español ante un contraataque del equipo italiano uno por uno amigos en la liga de nación en la semifinal esperando esperando Croacia en la final a cualquiera de estos dos equipos Italia o España ayer comentamos que Ginás Millonarios y McAllister Silva podrían estar y creo que van a estar disponibles para el juego del fin de semana es una buena noticia para Millonarios más cuando Vargas está con la selección de Costa Rica hablando de Martín de selecciones suramericanas ya no más que suramericanas Martín vuelven a jugar no lo vayas a creer México Estados Unidos esos juegan cada mes esos se encuentran ¿no? y siempre juegan en ciudades donde haya mucha población mexicana ¿no? allá van a estar la CONCACAF de naciones que es la liga de naciones de Centroamérica del Caribe y también juegan mucho la Copa de Oro ¿no? y bueno en la eliminatoria lo jugó mucho y además amistoso a cada rato hoy Japón le metió la mano duro a El Salvador en un amistoso 6-0 le ganó Japón y tenemos hoy a Catar le acaba de ganar a Jamaica visitándola dos goles por uno Venezuela juega con Honduras a las 7 de la noche y Juan Pablo Vargas con Costa Rica a las 10 de la noche en juego contra Guatemala empiezan las selecciones bueno la nuestra estará mañana sobre este horario ¿no? la selección de Colombia bueno Japón 6 El Salvador 0 goles de Taniguchi Ueda Kubo Doan Nakamura y Furuhashi bueno perfecto Martín América América no sé ¿quién irá a conseguir primero técnico? Santa Fe que ya va más de un mes o el América porque lo de Guimarães parece que está definido que se va ¿no? y no tienen tan hablado Uber está compitiendo con su equipo están esperando dicen que Uber ha sonado tanto para América como para Santa Fe Santa Fe dicen que es como el más enfilado bueno pero Santa Fe ya se economiza un mes y medio de técnico hombre es que la América tiene en capilla el caso de Franco Leis ellos tienen una opción de compra tienen que definirla porque si no el hombre se regresa a su país la idea es adquirir o aplicar la opción de compra y que firme por dos años más en el América y para los hinchas de la América Iago Falke que tanta falta le hizo al equipo regresa apenas a trabajar en campo en el mes de septiembre le quieren renovar el contrato que vence en diciembre pero Martín muy demorada ¿no? la lesión la recuperación en julio que hasta septiembre vuelve a trabajar en campo ¿no? le hizo falta a ese jugador ¿no? hombre yo no sé quién pensa yo no sé qué pensará nacional pero le ofrecieron una renovación a Hernán Pavón que no le llamó mucho la atención ¿no? y hay de por medio una novedad que hay un equipo del Medio Oriente que tal que se quiere llevar a Pavón yo solamente les digo Pavón habría que aprovecharlo no sé si en su último año o dos años y lo ha demostrado nacional depende del tipo pero bueno el ofrecimiento es de un millón doscientos mil dólares por él uy no me digas ¿ah sí? para el jugador sí, sí, sí bueno, él viene él cobró bastante bien en México ¿no? una carrera larga en México no le duele una muela oiga bueno, no pero no bueno, Martín Carlos Vaca me han podido me han dicho a Vaca lo quieren sacar así de frente te lo digo lo quieren sacar no sé si lo Char o Ambolillo lo quieren sacar ese muchacho tiene un contrato alto con Junior él todavía tiene contrato vigente y su salida implicará un arreglo una indemnización pero el delantero que van a llevar por ahora parece que es el Encina el argentino del Caramanga así es y Valdomero Perlaza ese jugador lo quiere el Bolillo está en Colón le ha ido bien sí a Valdomero le ha ido bien la verdad titular en Colón de Santa Fe pues hombre el Bolillo ha pedido un esfuerzo para que contraten a Valdomero el volante de marca muy bien bueno mira Mauro Stax nos manda el dato exacto de por qué el uniforme de Italia hoy se celebra el aniversario 125 de la Federación Italiana de Fútbol usan el uniforme que utilizó el día que debutó en 1910 contra eh contra qué arena no en la arena cívica de Milán ganó inclusive 6-2 que ganó Italia a Francia debió ser no sé si a Francia o a Países Bajos o a Holanda en ese entonces bueno lo cierto es que hoy ese uniforme fue la réplica de aquel primer gran uniforme hace 125 años por eso bueno ya que a la aclaración Italia jugaba entonces con pues artes de blanco pues digamos al comienzo sí 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 vino la camiseta azul bueno perfecto hombre Martín tengo varios daticos para los seguidores de Cartagena Miguel Felipe Barragán un delantero llega de creo que es delantero llega de Valledupar y otro muchacho Mario Ramírez de Orsomarzo el Huila es uno de los jugadores que están buscando y se llama Jairo Junior Dita bueno Alianza Petrolera está buscando a Carlos Junior Mosquera él tenía arreglo con Alianza ya y John Freddy Pérez también el Cali la única hay dos Carlos Mosquera hay uno que es arquero y hay otro que es extremo y el Cali pues la única noticia es el la venta o el uso de la opción que hizo el Mallorca por el guardan y el Luna ¿cierto? y el Cali se queda con el 20% de los derechos reserva el 20% hola Billy Arce no venía del exterior al Pasto ya se fue ecuatoriano no pasó nada rescindió el contrato no pasó mucho sí pero sabes que desmintieron han dicho que había tenido indisciplina había incumplido algunos algunos acuerdos pero no no sabes que el jugador no se comportó bien lo que pasa es que bueno no se adaptó mucho al Deportivo Pasto aquí me recuerda Paul que este tema que acaba de presentar Martín también lo interpretó Rey Ruiz bueno el Bucaramanga si se fue ya se fue el Encina están buscando al delantero goleador que era del Huila a Gustavo Britos todavía no hay no hay arreglo con él está complicado por fortuna notar que Panamá la selección de Panamá juega hoy con Canadá a las 6 de la tarde y la selección de Estados Unidos como lo decíamos enfrentará a México su eterno rival a las 9 de la noche y queremos dedicar un minutico Martín yo creo que merecidos a un señor jugador Luka Modric ah eso es un marrano no pero puede ser así es un señor en todo el sentido de la palabra ese señor no es complicado ese señor ya va para 38 si no los tiene ya el hombre está buscando el domingo el primer título porque la selección de Croacia se ha arrimado a segundos lugares cierto terceros lugares pero no ha podido ganar tienen buen equipo esta vez y hoy que lo hoy que estaba viendo un resumen del Martín ¿sabes de qué me acordé? de un 9 que tenían Manzukic ¿te acuerdas o no? sí el largote sale el cuerpo técnico ¿ah sí? Manzukic sí, sí, sí asistente qué buen atlético de Madrid un tipo bueno en el ataque pero ese señor Modric bueno no se le puede pedir a un mejor de 38 años que se ponga nervioso al cobrar un penalti cobró el penalti y cobró el ataque listo se acabó asistencia también no fue la figura sí qué despliegue ese señor no, no, no se fue por un lado del campo y lo aplaudieron del lado holandés o de Países Bajos y obviamente de Croacia Luca Modri que en la rueda de prensa le dijo un, no sé si fue una pregunta que le hicieron del pasaporte periodista en el pasaporte dice 37 ¿verdad? ¿no es cierto? o sea como quien dice puede ser 37 el tipo sigue jugando qué entrega qué calidad ese señor ganó 4-2 Croacia ganó bien con claridad con Kramar pasa Lich Petkovic un 9 juega en Zagreb en el Dinamo de Zagreb y Modric y pues sí mostró Croacia como siempre ese carácter esa personalidad equipo de mucha templanza de mucha calidad además capacidad esa de ellos de los croates de sobreponerse a resultados en contra porque iban perdiendo terminaron ganando y ellos se restituyen esos equipos se restituyen con tranquilidad yo te digo una cosa esos jugadores que han sufrido a través de familias de sus ancestros guerras y esos tipos cuando entran a jugar por su país es a jugar ¿oyó? no esos tipos sí que entrega ese equipo muy bien Croacia sí Croacia digamos no ha ganado pero lo que decía Guardiola que más que ganar es estar siempre ahí porque eso es lo difícil son protagonistas Martín están ahí eliminaron a Brasil Hernán en el mundial está bien el penalti que votó ¿quién votó el penalti? a Marquinhos votó un penalti no pero lo que te quiero decir es que es como si tuvieran un compromiso más allá de la camiseta de su país de su problema ¿no? es como el que vea jugar hoy a la selección de Ucrania encontrará muchas cosas similares ¿no? es como hagamos esa cosa patriótica realmente yo creo que estos jugadores por más profesionales que sean cuando visten la camiseta ajedrezada de Croacia maestro eso es echado para adelante hay como un transbase de sanguasa no qué horror de sanguasa oxigenada sí que de energía ay Dios Martín hombre muy joven 70 años falleció un escocés un jugador Gordon McQueen que había sido jugador de Escocia y un central y jugó también en la Premier ¿no es cierto? sí jugó en Leeds ah en Leeds United y en Manchester United también jugó ¿sabes quién jugó en Martín ahora que me acordé ¿sabes quién jugó en Leeds? Sabela ¿me acordás? el surdito argentino en Sheffield me acuerdo que jugó ¿te acordás? y en Leeds jugó también hola Martín termina ese matrimonio de Juan Guillermo Cuadrado con Juventus de Turín esa noticia me tiene compungido ¿sabes? ¿por qué? no me ha llevado la lástima que se vaya de ahí llevaba 8 años yo creo que él tuvo el mejor integró el mejor cuando estaba Cristiano en su apogeo digamos en Juventus ese fue el mejor equipo que él donde pudo estar 5 ligas ganó con Juventus 5 series a Hernán con Juventus ganó copas 4 8 años ahí Hernán ¿vos qué sabes? él tiene 35 años ¿no? sí dicen que el Valencia aunque el Valencia no tiene cómo llevar un jugador de este tipo pero bueno esperemos que el Valencia y Besiktas lo quieren a él a cuadrado ¿tú qué sabes? yo creo que él quiere seguir en Italia y va a conseguir equipo italiano creo al lugar va a ver él va a ser el esfuerzo además tiene un nombre tiene una carrera y bueno ese muchacho ese muchacho se mantiene en lo que siempre decimos ¿no? equipos de primer selecciones o campeonatos de primer nivel Juan Guillermo Cuadrado bueno esperemos que continúe hola Martín no me comentaste el fin pasado el fin de semana ah no es que como hubo festivo entre a la vez y Levante en España ¿cuál sube a primera división? espérate cómo baja el partido porque quedaron 0-0 quedaron 0-0 en el primero ¿en la ida? sí señor sí señor pero entonces ya te digo porque ese partido se debe estar jugando ¿sí? ¿será que está jugando ya? sí digamos que ahí debe subir si están esperando que se dé ese partido para subir a primera ¿no? es el fútbol a ver ese me dijiste a la vez a la vez y Levante 0-0 Granada y Las Palmas ya ascendieron descendieron Español Valladolid y Elche está por definirse entonces entre a la vez y Levante ¿cuál sube? porque el primer partido quedó quedó como te digo 0-0 vamos a ver cómo va este partido vengo para el lado de Sudamérica Bernardo Cuesta que tiene 34 años es un delantero argentino nacionalizado peruano que estuvo en el Junior de Barranquilla y no dio pie con bola en el Junior pero en el Mariano Melgar ese hombre hace goles y goles pues parece ser que no parece ser no está habilitado para jugar por la selección del Perú y en su favor hay un detalle Juan Reynoso que es el seleccionador y el técnico peruano lo conoce porque lo dirigió creo que en el Melgar estuvo con él y como a Perú tiene que la padula pronto está cansado ellos llevaron a Pablo Guerrero de pronto le pueden dar chance a Bernardo Cuesta Bernal el partido de Levante a la vez el de la vuelta es el 17 a las 2 de la tarde o sea el sábado el sábado perfecto el partido quedó 0-0 te iba a decir algo Bernardo Cuesta le empezó un equipo que se llama Tiro Federal y luego el Melgar estoy viendo un momentico Hernán una cosa aquí los números de Cuesta para recordar para refrescar un poco él en su carrera lleva 181 goles y un promedio 0-40 suena el Junior no le fue bien no en Puebla más o menos pero en Perú donde le ha ido bien a él a Cuesta a Cuesta ¿no? bueno hola Martín Kuluseski el zurdo zurdo por derecha zurdo por derecha está en el Tottenham a préstamo de Juventus así es Juventus había puesto ahora hay una cantidad de cláusulas raras en los contratos los llaman bonos o logros ¿no? si el equipo llega a un torneo internacional que no es el caso del Tottenham el Juventus cobraba más si hace tantos partidos cobra más si hace gol en fin parece que el Tottenham quiere que le prorroguen el préstamo pero Kuluseski el Juventus dice bueno si usted me paga treinta y cinco que era más o menos lo convenido entonces el Juventus dice perdón Tottenham dice no yo le pago veinticinco están con una diferencia de diez millones de euros y ahí está el rollo si no el jugador debe regresar a Juventus Kuluseski y el Sevilla lo quiere ¿sabes? ¿así? si el Sevilla quiere ese jugador que es sueco él es nacido en Suecia pero es de familia Macedonia o sea la ascendencia de Macedonia Kuluseski aquí nos manda antes de la pausa Diego Penagos una pregunta al palo desde Salgan Antioquia ¿cuántos equipos en total hay en Brasil? no maestro ahí si perdí pues le quiero contar el Brasileirado tiene veinte la Segundona tiene otros veinte y en cada estado hay cantidad no, no, no tengo el dato pero monstruosa la cantidad de equipos que tienen es imposible saber eso bueno no, si se puede saber pero no tengo la mano tendría que llamar ¿cómo es que se llama el presidente de la confederación? Eneldo Eneldo Es Ginaldo Es Ginaldo Es Ginaldo pero si le puedo decir así así hay más de doscientos equipos pero no tengo el dato por ejemplo en Río hay equipos que antes eran famosos Bangú por ejemplo es un equipo que quisiera estar en las regionales o en las Claro, Olaría aquí venían vea aquí vinieron Olaría Madureira Madureira el equipo es que Madureira jugó Tele Santana Madureira Olaría Sao Cristobal Bangú como decías ¿Te acuerdas de un equipo llamado Joinville? Es una ciudad Joinville sí de Brasil equipos rarísimos pero bueno pero ahí están llegamos debiendo a Diego Penagos el dato pero son muchos Hola Martín una pausa por favor Martín me parece buena noticia me la acaba de mandar Atlético Nacional la renovación de Dorlan Pabón es un hecho el goleador de la Libertadores seguirá vestido de verde ah que bueno no porque yo decía cómo van a dejar a un jugador que en este momento es crucial definitivo no para que dure 10 años ahí pero sí para que atienda este y el próximo año fácilmente ¿no? sí pabón tipo le pega eso sabroso bueno Martín hablemos de compras pero no pues compras ¿no? sigue avanzando Kim Minyay para el Bayern Múnich te lo dije y te voy a dar la cifra ya que no me la quisiste dar la ocultaste 60 millones con el Bayern de Múnich por esa defensa está regalado ese jugador por esa planta no pues ¿por qué no manejas el martillo en esas subastas? es que el River Plate compró bueno logró que el Estado le vendiera un terreno de 7 hectáreas ahí cerquita del Estadio Monumental ese terreno lo van a adecuar solamente para trabajo de fútbol juvenil fíjate la importancia de las divisiones menores el River dice tengo mi estadio tengo todo lo amplié y con estas 7 hectáreas yo le doy servicio van a poner inclusive ellos llaman pensión que está en el estadio donde digamos pernoctan o viven los muchachos que llegan de las provincias ¿Centro de alto rendimiento van a ser ahí? puede ser 7 hectáreas consiguieron y lo van a hacer sí Hernán bueno eso eso en el caso de River pero ¿cómo te parece que Peñarol de Montevideo hizo lo mismo? convocó a un histórico de Peñarol que fue Tito Goncalves un 5 de los años 60 es que Goncalves es que Hernán mira o sea por la venta de Enzo Fernández y esas ventas que se han dado en Europa entre Benfica Chelsea ahí por ejemplo Rir se ganó 44 palos en la venta de Julián Álvarez 21 palos con Montiel 11 palos con Carrascal el colombiano 6 bueno con Santiago Sosa 5 entonces una locura lo que han ganado ¿no? caja tienen que llaman ¿no? no plata la hay esa plata la hay empezó el segundo tiempo empezó el segundo tiempo España 1 Italia 1 muy bien no pero el tema de Peñarol es que Peñarol llamó a un histórico a Tito Goncalves Néstor Tito Goncalves y le dijo hombre mire monte su escuela de fútbol con su nombre Tito Goncalves en este terreno nuestro en este sitio nuestro se lo cedemos sin una condición pues para que esté la contraprestación Martín yo creo no la dicen no la revelan pero yo creo que es que el jugador que ellos vean o que vea a Goncalves de condiciones se lo va cediendo a Peñarol para sus divisiones menores ¿no? pero están al pie de Tito Goncalves que fue atención amigos de los históricos de Sassi de Spence de toda esa gente atención amigos ¿qué pasa? Moisés Caicedo se acerca al Chelsea jugador del Brighton no está ya ah el ecuatoriano está cerca pero pero faltan algunos flequillos pero un momentico ¿cómo que al Brighton? no del Brighton va al Chelsea ah el Chelsea ese era el compañero de McAllister en Brighton así es y para el Brighton pues suena ya serás prilla y Arsenal está enfocado en contratar a Rice el del West Ham y a Havertz el alemán que está en el Chelsea bueno muy bien muchas gracias Jorge Jesús un técnico portugués está que como cuando vos estás de afán y la gente dice uy Martín esta que se locuta este esta que dirige este Jorge Jesús a una selección al mundial mandó un mensaje así como ¿no? como sin querer queriendo al Brasil dice yo quiero dirigir una selección nacional él no está realmente en el radar de Brasil ¿no? Brasil tiene por ahora Ancelotti ¿no? y él sale del Fenerbahce exacto digamos que ya se acaba el contrato ganó la Copa Turca ahorita bueno pero lo que te quiero decir es que mandó el mensaje a ver si de pronto porque a una selección ¿quién quita? no pero en Brasil no es más la Confederación Brasileña se está dando el lujo de aguantar casi un año para ver si convence a Ancelotti Martín a Ancelotti le dijeron mire tomes este año tranquilo que la eliminatoria empiece la bien entrante Copa América ¿no? le están dando largas y espera y te voy a vos viste una película que se llama El secreto de tus ojos si claro la vi la vi Argentina Campanella una gran película con Darín con Franchela también bueno en esa película en un bar están investigando donde consiguen buscando pistas de un asesino no hay que y hay un un hombre con cierto licor encima hincha de Racine empieza a dar una alineación de Racine en esa alineación de Racine va el apellido de uno de los que estaban buscando entiendo que es así pues la película se volvió hoy a mencionar mucho porque ¿cómo te parece? que la policía de Argentina capturó a cuatrocientos prófugos que estaban yendo a fútbol es que tiene esa película o sea eso es un es basado en una novela de Sacheri ¿no? que se llama La pregunta de sus ojos la película además El secreto de tus ojos bueno como son tan apasionados los argentinos por el fútbol pues ellos van y están buscando prófugos en los estadios ¿no? y están haciendo ello y entonces Franchera por ejemplo en la película le dice a Darín que ¿cómo encontrar un prófugo? que es hincha de Racing entonces juegan creo que en el estadio Huracán entonces dicen hay que búscalo en el estadio porque él es muy hincha de Racing entonces algo así y esta policía encontró cuarenta y cuatro tipos porque en esa misma película alguien dijo usted puede cambiar de profesión puede cambiar de esposa puede cambiar de novia pero nunca cambiará de club su pasión por el club persiste muy buena película pero cuarenta y cuatro se habían volado de las cárceles y a uno por uno lo fueron encontrando en los estadios siguiendo a su equipo esa es una historia ¿no? me acaba de enviar Leo le agradezco mucho me dice no mire el mejor equipo en el que jugó cuadrado fue el que llegó a la final de la Champions integrado por Buffon Barzagli Bonucci Chiellini Dani Alves Kedira Pianic Dibala Marquisio Higuaín Mansuqui Lemina y ahí no estaba Cristiano ah bueno le digo que en el equipo uy ¿cómo así? ya nos vamos Martín increíble se acabó el tiempo sigue uno a uno el partido España-Italia y ahora espérate que los tenemos que invitar a los oyentes a que nos acompañen golazo ¿de quién? no partidazo 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 es que me hablas así como ve poneme cuidado viene ahorita salud y algo más con Paula Bolívar Carolina Novoa caracol podcast 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 caracol podcast